La idea es la mejora de los aranceles de los médicos, en primer lugar, después el acortamiento del plazo de pago, teniendo en cuenta la tremenda inflación en la que estamos viviendo, que ya estamos por el orden, no sé, del 12% de dos dígitos, que es algo impresionante, y también el tema que si se atrasa por alguna razón se pague algún tipo, se pueda cobrar algún tipo de interés, que eso estaría también, por eso se mandó esa nota, vamos a ver ahora qué responden las diferentes mutuales, obras sociales, vamos a ver qué nos contestan, pero la idea es eso, acortamiento del plazo y mejora en los aranceles, que el valor ético estipulado hoy está en el orden, hablando de la consulta, de 6.000 pesos, después están las prácticas, el resto de las cuestiones que también habría que ver eso también de lograr alguna mejora en ese sector también, porque el problema de esto radica ahora en la última devaluación, todavía venía mal, la última devaluación la terminó de complicar y ahora se agrega un congelamiento en el valor de las cuotas de los afiliados, que eso va a llevar a las clínicas y sanatorios, porque eso, digamos, una clínica sanatoria no puede manejar el valor, porque esto lo maneja el Estado, está regulado, pero lo regula a través de las prestadoras, de las prepagas y obras sociales, bueno, lo regula y esa regulación siempre estuvo, en el caso nuestro, por debajo de la inflación y con el congelamiento esto, bueno, sería algo catastrófico para las clínicas y sanatorios, no sé cómo podrían salir de esa situación, digamos. Mortero es una movida muy grande de médicos que se autoconvocaron y buscando una solución al problema, que no fue tanto de las instituciones, sino que fue de los médicos y se logró, bueno, la única, que ya es algo que se viene aplicando en muchos lugares, no solo en Córdoba, sino que en otras provincias, que es el copago, que no es nada lindo eso y va a complicar todo y con relación al paciente, pero es, bueno, muchos, yo creo que se va a llegar a esa medida que muchos ya lo están aplicando de forma independiente en cada lugar. Pero acá en Mortero creo que prácticamente en todos lados está pasando esto, que es un problema, esto hasta que las prepagas o el gobierno cambie la política y mejoren los valores en lo que respecta a los aranceles, esto no va a cambiar y va a ser una complicación para el paciente y para las instituciones, porque esto es un caos, digamos, estamos en una situación de abandono y de caos hoy, digamos. En el manifiesto ese, lo que se plantea es eso, que si no se, son cinco días y si no, bueno, es como que ya se, la primera medida sería la, que ya en general se tomaría la medida del copago en todos, es eso. Y no sé, ya se verá más adelante, esto es el día a día, digamos, vivimos bastante complicado con esto, porque todos los días ver qué haces mañana y nos va complicando bastante eso en el trabajo y todo, porque incluso hoy con todos estos problemas conseguir médicos y especialistas que vengan y muchos están pasando de los más formados y más prestigiosos, muchas veces salen del sistema y cobran de forma particular, que eso es un problema, ¿no? Porque va disminuyendo en la cartilla de las prestadoras, cada vez se les va achicando la cantidad de médicos. Así que, bueno, espero que se encuentre una solución rápida a este problema.